La vida se me va a acabar La vida se me va a acabar La vida se me va a acabar Yo no sé qué hacer cuando tú no estás Siento que la vida se me va a acabar Oye Morenita dime la verdad Ya que tú me quieres con sinceridad Dice que tú papá y tú mami también Nunca no quisieron dar el permiso Dice que tú papá y tú mami también Nunca no quisieron dar el permiso Oye Morena linda Oye Morena rosa Oye Morena linda Oye Morena rosa Oye Morena linda como te quiero O es que te estoy deseando Oye Morena linda como te quiero 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 Solentiname, con la sangre de hermanos mancharon tus limpias aguas Solentiname, Solentiname, los que ayer pisotearon su nombre lo pagarán Tayacán, revolucionario, fundador de millones de ideas Destruyeron tu comunidad, pero no destruirán tu ideal Y la historia testigo será Madres de valientes caídos, pronto el sol de la libertad Iluminará nuestro hogar y entonces mil voces se oirán Celebrando nuestra libertad Solentiname, Solentiname, con la sangre de hermanos mancharon tus limpias aguas Solentiname, Solentiname, los que ayer pisotearon tu nombre lo pagarán Lo pagarán Lo pagarán Lo pagarán Ay mujer, ya no estés triste, mire el cielo está limpio como el blanco de tu manita de tu ropa Tu pancita ya revienta como flor, amanecerá como en la montaña el ojo de agua Todavía recuerdo aquella noche, besando tu boca, temblando de amor Luego los dos Luego los dos quedamos como uno y creció tu vientre junto a mi esperanza Nació el niño y su cara morena es colorada de alegría cuando ves que yo ya vivo Duerme, niño, duerme, amor Duerma, sientes que me duerma Yo ¡Gun! Ay, mujer, yo pienso Que en cada anillo vive toda la humanidad Pero estoy feliz porque este niño Creció en un pueblo de libertad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.